Oficinas nuevas en el centro. El negocio va bien. Va bien, va bien. Escuche que buscas un vicepresidente de finanzas. No te pierdes de mucho. Para crear la división de valores de Norburg, entre otras cosas. Bueno, escucha, puede que conozca a alguien. ¿Oh, sí? Alguien que está realmente calificado. Con experiencia de investigador en la comisión. Bueno, esa persona podría serme útil. Definitivamente podría ayudarte. Sería fácil para él incluso. Pero él querrá ser bien recompensado. Dime, ¿por qué esta persona quiere dejar su trabajo? Vincent, seré directo contigo. Esta persona pasa sus días mirando tus salarios. Muy bien. Tal vez esta persona y yo deberíamos encontrarnos. El golpe de millones.